¿Qué tal amigos? ¿Cómo le mantengan ustedes? Muy buenas noches. Estamos en un programa más del Laberinto Buscando la Salida, un programa bastante especial. Vamos a comenzar con la visita que hicimos a la escuela número uno de Ituzangó, la escuela Bartolomé Mitri. Y muchos de los viejos la conocemos todavía como, ahora recordamos, como la número seis. Allí estuvimos con la vicedirectora del establecimiento, Marcela Collado, porque fuimos invitados por el profesor de música, nuestro amigo Daniel Bravo, a compartir las clases de música con los alumnos de tercero C y cuarto C, donde los pibes tocan la flauta, la armónica, la melódica, cantan, y realizan unos estilos musicales bastante amplios. Nosotros vamos a escuchar Guainos y una canción de cuarto C cantada íntegramente en japonés. ¿No lo creen? Yo no lo creía, ustedes lo van a ver. También el bloque de Mirta Negro Sacomano, donde va a volver a Pipir y Mosca con Pérez Vidal, Medicina China, un taller de Medicina China que se ha hecho en ese lugar tan trabajoso para lo que es la nueva vida, la nueva era. Y por último, nuestra charla con músicos, con el Tano, el Tano Bacega, que es el guitarrista de Ella es tan cargosa. Espero que lo disfruten realmente. Estamos preparando ya el próximo programa con invitados muy, muy especiales. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!